Segundo informe de gobierno. Estimados ciudadanos, el verdadero desarrollo humano sustentable solo puede entenderse respetando el medio ambiente. Por ello estamos invirtiendo fuerte para obtener de la naturaleza los recursos que necesitamos para vivir y progresar sin que ello implique amenazar la subsistencia del medio ambiente. Vivir mejor significa que todos podamos disponer de agua en cantidad y calidad suficientes sin que llegue a faltarle a los mexicanos del futuro. Pusimos en operación 10 nuevas plantas potabilizadoras en beneficio de más de un millón de mexicanos. Al mismo tiempo, en mi gobierno hemos puesto en funcionamiento 86 nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales a fin de aprovechar el agua residual para la agricultura y la industria, dejar el agua potable para el consumo humano y devolverla limpia a la naturaleza. Para evitar los riesgos asociados al manejo de agua en importantes centros de población, estamos impulsando el Plan Hídrico Integral del Valle de México, el Plan Hídrico Integral del Estado de Tabasco, así como el Programa para el Sanamiento Integral de la Bahía de Acapulco, para abastecer de agua potable a la zona metropolitana de San Luis Potosí, iniciamos la licitación de la presa El Realito y para proveer de agua potable a las ciudades de Guadalajara y de León, las presas de Arcediano y El Zapotillo. Vivir mejor es proteger la enorme riqueza natural del país. Por eso, en lo que va de mi administración, hemos decretado seis nuevas áreas naturales protegidas, con lo cual hemos logrado que el 11% del territorio nacional sean ahora áreas naturales protegidas. Para vivir mejor, necesitamos no solo proteger los recursos naturales, sino al mismo tiempo darle oportunidades de ingreso y vida digna a los mexicanos que son sus dueños o poseedores, especialmente en las comunidades más marginadas del país. Gracias a ProArbool, se beneficia a casi 7 millones de personas a quienes pagamos por reforestar, por recuperar los suelos, por preservar los bosques y selvas, por arrancar proyectos de plantaciones forestales en los lugares donde viven. Así, al mismo tiempo que logramos la conservación de más de 600 mil hectáreas de terrenos forestales adicionales el año pasado, estamos dando a comunidades indígenas y rurales la posibilidad de tener un ingreso digno. Tenemos que revertir el daño que por años el hombre ha provocado al medio ambiente. Por eso, en 2007 plantamos 253 millones de árboles y este año plantaremos 280 millones más. Tan solo el pasado 5 de julio, en una jornada histórica, los ciudadanos, los niños, los adultos, las familias, plantamos casi 9 y medio millones de árboles en tan solo un día. Vivir mejor significa proteger nuestro medio ambiente, mejorar la calidad del aire y reducir los efectos del cambio climático. Hoy México cuenta con una Estrategia Nacional de Cambio Climático que es un ejemplo internacional. Hemos consolidado una posición de liderazgo al impulsar la creación de un fondo verde entre todas las naciones que ya ha sido aprobado por el Banco Mundial. Se trata de premiar con recursos económicos a los países que cuidan el medio ambiente y de ayudar a los países más pobres a invertir en protección ambiental. Vivir mejor significa aprovechar de manera eficiente y limpia nuestros recursos naturales. Por eso también trabajamos en la sustitución de combustibles fósiles por fuentes de energía renovable. Por ejemplo, inauguramos la primera planta a gran escala de energía generada con el viento en el estado de Oaxaca, que es la más grande en América Latina, e impulsamos proyectos hidroeléctricos que nos permiten producir más electricidad sin lanzar emisiones de carbono a la atmósfera, como con la construcción de las presas, el cajón y la yesca. Estamos invirtiendo en la generación de energía limpia para construir un México fuerte, limpio y sustentable. Juntos, sociedad y gobierno, podremos construir un México limpio, un México que dure para siempre, un México en donde todos, no sólo los mexicanos de hoy, sino también los mexicanos de mañana, podamos vivir mejor. Muchas gracias.